Buenos días, día 3, domingo, estamos muertos Bueno, sabéis que momento del año es, no? Moros viejos, así que os podéis imaginar mi nivel de nerviosismo que tengo ahora mismo Pero bueno, como voy un poco apurado de tiempo, me voy para la estación a coger el tren Estoy en León, ahora mismo, un poco otro Otamundos últimamente Tengo un apartamentito que me ha puesto la empresa, muy guay León un poco aburrido, pero bueno, guay, la provincia es muy guay Y nada, me voy para la estación, así que a ver si tengo buen asiento en el tren Y puedo grabar cositas para que las veáis Y si no ya... San Vicente del Raspeis Chao ¡Venga! Toma, coge la cámara ¡Que ya estamos aquí! Mira, he cogeado cerveza ¡Bien! ¡Vamos! ¡Jajaja! ¿Qué pasar de ahí? ¿Cómo está? Muy bien, ¿qué? ¿Eso de motivación te dura mucho rato o...? No, que vaya, ya está Tengo un dolor de cabeza... Oscar me quiere llevar por el mal camino todo el día Aquí esa vanguera... Sacude, se estoy esforzando Chisqueo, ¿bueno está? Estoy en... Estamos en San Vicente ya Estamos en San Vicente no, están... ¡Web! ¡Web! ¡Mira, Armand! ¡Mira, el canto todavía! Mira, mira, esto hay que grabarlo Mira... Mira a Armand Van Buren que va a durar... Me va a durar un asalto Me estoy adaptando a San Vicente del Raspeis Va a durar un asalto este hombre está... ¡Ay! A ver, pon esto en la bolsa, porfa ¡Ah, me estoy mojando, tío! Estúpida, mi pelo, idiota Tío, tío, ¿qué aún está? Voy, voy Aquí hay una cerveza dentro Porque Manuel no está bebiendo nada hoy, tío Manuel me va a dar unos... Me está dando unos moros, tío Me está dando unos moros de la vida 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 Son los moros de nuestra vida Son los moros de nuestra vida Siempre Escondido Un paso de Semana Santa No... Semana Santa de moros no existe, ¿vale? Jajajaja Está mezclando conceptos No se ha mirado mal Pero era para allá ¡Olé! ¡Vallero, vamos para allá! Venga, desfilando Soy la mora, papito ¡Chili! ¡Qué elegante vas hoy! ¡Mmm! ¡Emanuele! ¿Qué haces, tío? ¡Nada! ¡Qué haces, tío! ¡Arman, ¿dónde estás, tío? ¡Aventarlo, tío! ¡Aventarlo, tío! ¿Dónde? ¡Aquí! ¡San Vicente! Bueno, estamos listos Esto no es una tropeza que quería coger ¡Emanuele! Moros 2017 Otra vez, tío Otra vez Es que sabes todo el rato en el blog Siempre ¿Qué haces? ¡McCarrie! Eres súper nerviosa todo el rato ¡Qué guapa estás! ¿Ah, sí? ¡Qué crueldad! No, no, no Estamos en moros 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 con palestinas ¡Ay, ahora hay muchos rojos! Espera que pierde con el fan Te quito tirado Pero no pasa nada, hermano Ya estamos caracterizados de moros ¡Qué ganas! Tenía que ponerme la puta chilaba, coño No estoy grabando nada Es que no podéis parar Mi tía me lo decía, nena, es Manuel, nena Buen chico José María Explícame tu estilismo ¡Al lío! ¡Dios! Alejandro Me consiguién Alejandro A mí no me sacan nunca Me censuran siempre Amigos Espera que enfoque He mirado enfocada así Es la voz así Y por el medio Voy a dejar ese protagonista Que busca la cámara Amigos Luego te toca cortarlo Dicen parmaridades No pienso cortar Amigos Amigos Moremos Machaki Machaki me ha dejado tirar la comida ¿Qué tal? ¿Tienen los poros o no? ¿Sabes qué viene? Uy que rapto Miradlos ahí Rapdándolos Como una señora Venga Chili y tú también Que violencia Que violencia En San Vicente de Raspe Esto por lo visto Y la chilaba Que se lleva en su cávila Con la palestina Que es Vitae Un momento Este no No sé quién es Uy ella Espera Aquí tenemos La chilaba A ver si enfoca A San Hermano Me ha venido a matar Veo Mira que la palestina Tartará 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 ahora y pues no está tan prisa que guay los asainas hasta que no te pasa que no te pasa voy a acercar aquí a ver yo para mí bueno oye final de la noche bueno, final de la noche no principio de la noche y vamos a cortar ya porque no es para youtube bueno oye bonanis dejamos el log hay que mirar aquí eh bonanis chao